A pensar más con Rosa María Palacios Lo que sí es claro que no se va a cambiar la norma del celibato en la Iglesia Católica, eso que quede muy muy claro Por otro lado, el celibato... No es lo que están proponiendo, por si acaso No, 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 no se propone eso Están hablando de hombres ancianos casados Para, de alguna manera, responder a un derecho que tienen las comunidades cristianas a la celebración eucarística Y esto es un derecho de todo bautizado y bautizada Porque tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han afirmado que sin la Eucaristía no hay Iglesia Entonces, ¿cómo puede uno, responsablemente, como obispos, como pastores, abandonar la grey que no tenga sacerdotes? Ahora, le podrán decir, monseñor, pero eso, usted, obispo en Junín, sabe que no todas las iglesias están atendidas En el mundo ¿Perdón? En el mundo En el mundo, pero le digo solo a Junín, por decir su jurisdicción El sacerdote viene una vez al mes, si es que viene O más Llega al pueblo, bautiza a todos, confirma a todos, hace lo que puede, confiesa a todos, da los santos óleos a los que puede y se va al siguiente pueblo Así es, y la otra cosa, Rosa María, y como mujer te sentirás también muy halagada cuando digo Que sin las mujeres en la vida litúrgica, pastoral, en la Iglesia, ciertamente no tendríamos ningún futuro La cuestión del diaconado de la mujer, de hecho, en la práctica, ya se está realizando Yo tengo, en la arquidiocese de Huacayo, religiosas que están en las zonas más alejadas Que no llegan sacerdotes más que dos, tres, cuatro meses Ellas cazan, matrimonio religioso, bautizan Eso se puede hacer Predican la palabra de Dios Y si llevan formas cosadas, pueden repartir la comunión Así es